Hola, soy Alicia Muniz, soy psicóloga y profesora en la Universidad de la República. Quiero decirles que los niños, las niñas y los adolescentes son siempre los más vulnerables frente a los efectos negativos de las crisis que están teniendo las familias, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto. Por eso yo no voto la baja de la edad de imputabilidad.